Mi gente, acompáñenme a hacer la compra del día de hoy del putrug. O sea, hoy yo estaba buscando la carne, ya compré la carne, ahora vengo aquí, déjeme enseñarle, que no puedo voltearlo, bueno, vengo ahora aquí a San Juan, San Juan es un supermercado que venden al por mayor y venden al detalle, entonces a mí me toca. Hay algunas cosas que me faltan allá, yo compré prácticamente todos los días, porque no tengo, o sea, la manera de comprar como así una vez a la semana, sino que todo el día, todo el día tenemos que estar comprando cosas que necesitamos allá. Ya yo fui, busqué la carne, ahora vengo con mi carrito a San Juan a buscar cosas que me faltan, como cucharas, tenedores, o sea, me faltan ahora comerlas, y yo estaré pedido a la carne. Gracias.